¡Suscríbete! ¡Estamos con francés! ¡Hola, hermano! ¿Sabes? Hay que correr ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya salió? ¿A dónde es? ¿A dónde es? Yo soy muy nuevo Estoy chiquito ¡Abrázame! Espérate Escuché que alguien murió ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Tengo miedo! Vamos a buscar llaves ¿Buscar llaves? Ok ¿Llaves del coche? ¿Laves de la casa? ¿Laves de tu corazón? De todo ¿Laves de tu corazón? Ok, de todo ¿Laves de tu corazón? ¿Laves de tu corazón? ¿Laves de tu corazón? Caca Ok, ¿cómo que quieres hacer caca? ¡Sí! ¡Yo soy caca y no hay papel! Pero ¿Qué estamos buscando llaves? ¿Cuál caca y papel, no? Uy, ¿por qué hay un policía aquí? Hola, buen hombre ¿Qué pide? ¿Qué es esto que pide? ¡Pide una barra de... Ah, es una pila Ya había seguido una barra de chocolate Vale, ok ¿Puedo ir por aquí? ¡Ay, necesito tijeras! ¿Tienes tijeras? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Estoy buscando No veo nada No vi nada ¿Pero esto dónde te has ido? ¡Que soy nuevo! ¡Toy chiquito! ¿Qué es esto? El mapa acaba de salir hoy A ver, a ver Obvio ¡Oh, estoy en la lavandería! ¡Vengo a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Un hacha! ¡Nos va a matar a todos! ¡Tengo miedo! ¡Acabo de entrar a una habitación oscura! ¿Es bueno o malo? No sé A ver ¿Hola? Oh... Escucho pasos Pero no veo a nadie ¡Tengo miedo! ¿Dónde estás, francés? ¡Ay, cabrón! ¡Hay un puertito aquí dorado! ¡No, es un oso! ¡Es un oso! ¡Esa no es Piggy! ¡Esa no es... ¿Qué es eso? ¡Es un perro! ¡Es un perro! ¡Ah, es un perro! ¡Ah, vale! ¡Vale, vale! ¡Es un perro! ¡Entonces ese no es! ¿Dónde estás tú? ¡Estoy buscando! ¡A mí me... ¡Llevo el chamuco! ¡Ya, ya, ya te agarró! ¡Tú! ¡Ay, miren, encontré una chica! ¡Hola, chica! ¡Tú serás mi nuevo francés! ¿Cómo andamos? ¿Sabes qué hacer? ¡Habla, habla, habla como mujer, francés! ¡Dónde está la llave! ¡Sí, chiquito! ¡Chiquen mis caches! ¡Mejor no hable! ¡Eh, la pila! ¡Mejor le llevo la pila! ¡A algo a chines este! ¿Dónde está? ¡Ah, sí, así te defiende! ¡A ver, eh! ¡Señor policía! ¡No sé por qué quiero una pila! ¡A lo mejor se le acabó la pila de su te... ¡Me ladró y se fue! ¡Pero bueno! ¡Me la sigo los pájaros! ¡Lo sigo, lo sigo! ¡Sí, sí! ¡Se fue muy rápido! ¡Me abrí la puerta! ¡A ver! ¿Cuál puerta? ¡Ah, él me deja escapar! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, él te defiende! ¡No, no! ¡Lo he perdido! ¡Se fue! ¡Estoy solito! ¡Mira el barco tuyo! ¡Hay unas escaleras! ¡Ajá! ¡Allá al final! ¿Aquí? No sé si ves esa puerta ahorita ¡Ah, sí, aquí! Sí, ve para arriba Pero ten cuidado porque está el malo ahí ¡Ay! ¡Está el malo ahí! ¡No, ahí está el policía! ¡El policía es bueno! ¡Ay, cabrón! ¡Creo que todo se despertó! ¡Se despertó! ¡Se despertó! ¡Ah, vamos por aquí! ¡Jamás me atraparás! ¡Le voy a hacer la 13-14! ¡Ah! ¡No voy a hacer la 13-14! ¡La 13-14! ¡La 365-40! ¡La 365-40! Vale, él piensa que me he ido por allá pero no ¡Ja, ja! Estoy con mi novio policía ¡Dudududududú! ¡Cortes comerciales! ¿Sabías que el 60% de las personas en mi canal no están suscritas? ¿Por qué no te suscribes y activas la campanita? O sea, es gratis y te regalaré un pan Y además de eso no olvides que tengo Twitch Hago directos en Twitch todos los días a las 6 p.m. ¡Mua! Creo que lo he perdido Creo que lo he perdido Creo que lo he perdido Allí abajo y veo una cuchara Rápido Rápido No sé qué ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi piso la trampa! ¡No sé dónde voy! ¡No sé dónde voy! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Viene por mí! ¡Niña, niña que estaba contigo! Vale, vale ¡Nidito, Nidito! ¡Me entregué por un hoyo! ¡Atácale a ella! ¡Está allá atrás! ¿Por qué de la ataca? Vale ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ja, ja! ¡Jamás me atraparás! ¿Va por ti? No sé para dónde ir Métete al cuarto ¿Dónde te había dicho, Nenon? ¿Te acuerdas? ¿Al cuarto? ¿Dónde me habías dicho? ¿Aquí? Ahí Sí ¿Dónde era? ¡Me perdí! ¡Me confundí! ¡Miren por mí! ¡Miren por mí! ¿Qué ya me tengo? Tengo una llave naranja ¡Tengo una llave naranja! ¡Ja, ja! ¿Ya lo usaron? ¿Ya lo usaron? ¡Ja! ¡El piensa que soy tan malo como para irme por allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito rumbo! Vale ¿A dónde tengo que ir, Dios mío? ¡Eh! ¡Mata a la chica! ¡Mata a la chica! ¡Sí! ¡Carde fresca! ¿Tengo que ir a la habitación de las escaleras? Esa Pero vea la parte de abajo ¡Ahí! Esa ¿Aquí? Ahí Ahí Por el sofá ¿Aquí? Ahí ¿Dónde está detrás de ese sofá? ¿No la ves? Es como unas tijeras ¡No! ¡En la mesa! ¡En la mesa! ¡Aquí no veo nada! ¡Muy a ver la mesa! ¡En la derecha! ¡En la mesa! ¡Ah! ¡Esto es una escoba! ¡No, no! ¡Es tuyo! ¡Ah! ¡Vale, vale! Ya te voy a decir ¿Quieres que barra? ¿O qué? Ok, ¿para qué son las tijeras? Las tijeras es para que cortes las cuerdas de policía ¿No te acuerdas? ¡Ah! Vale, 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 vale Ok, ¿y dónde están las? ¿Ya las cortaron, no? No, no, no ¿Por qué no han usado las tijeras? ¿Cómo sabes que no las han usado? ¿Eres hacker? ¿Por qué apare... Eh, bueno, sí Es que no sé ¡Yo soy muy malo! ¡Ya ni siquiera sé dónde está el Piggy Puerco! ¡Hola! ¿Cómo andamos? Vale No es ahí No es por ahí Yo no veo dónde están Aquí eran las tijeras, ¿no? Pues acá No me acuerdo ¡Ya las usaron! ¿Estás? ¿Por el otro lado? ¿Estás por aquí? ¡Allá, allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Te dije que no las habían usado ¡Estoy perdidísimo! Creo que era aquí Creo que ya las usaron Bueno, entonces Se dio la usada de agarrar... ¡Oh! Se quiere que lo maté Se va a llevar al... Se va a llevar al... No sé qué hacer Mejor me llevo la escoba Voy a barrer mis penas Voy a barrer mis sentimientos Es que no sé dónde ir A lo mejor aquí hay algo A ver, ¿qué no hemos abierto? A ver... Aquí no hay nada ¡Uy! ¡Ya nos están arrestando! ¡Nos hemos salvado! Qué buena persona A ver, aquí hay una llave amarilla Pero creo que no se necesita Vale Entonces ya pasamos el juego A ver, espera, no volamos Sí, métete ahí a la derecha ¿Aquí? Sí, ahí ¡Lo sabía! Aquí Tienes que barrer ahí el agua Yo creí que era una escoba No un trapeador Agua, ¿eh? No, no sé ¡Aquí, ahí! ¡Aquí! Vale, ¿y aquí qué hago? ¡Troleado, puto! Métete al puerto A la derecha Sí, ese puerto que trae Ya ¿Y ahora qué? ¡Uy! ¡No hay del otro! Pero, pero... ¿Qué está ahí esperándome? ¿Es el del izquierdo? La táctica, la táctica ¡No! La táctica La 13-14 La 365-40 ¡Rápido, sirio! ¡No me va a matar! ¡Ja, ja! Sí, el de ahí El de ahí, el de ahí Ahí está, lo salto Espera, espera, espera Está escondido ahí Está escondido ¡Te puedo ver! ¡Te puedo ver, maldito! Tengo una llave No dudaré en usarla Esto será un duelo De campeos No sé quién está ahí Ahí está Ahí está, ahí está Está detrás de la pared Está escondido Está ahí escondido Yo lo sé Está ahí escondido De verdad Mira, chica Entra Entra, entra, entra Te prometo que no te pasará nada Ándale, mujer Mujer, pásale Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Muy bien hecho, mujer Muy bien hecho Te dije que no tenías que estar ahí ¡Puta! Bueno Creo que Creo que me he quedado solo No sé qué hacer O sea, el cabrón ahí está Todavía está esperando Escucho robótico ¿En serio? Sí, de repente Ya no Sí, sigue esperando ahí ¿Qué puedo hacer? Creo que se quiere caminando Pero no sé Mira, mira, mira Ahí está Ahí lo veo Ahí lo veo ¿Cómo está bro? ¿Cómo te va a poner? ¿Cómo te lo fue? ¿Qué te puedo ver aquí? Amigo, tengo una llave No duran usarlo Lo voy a cuchillar con la llave Toma 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 ¡Suscríbete al canal! Comin' back to life